Todos los créditos de este fanfic a Isuke Namikaze Uzumaki, en la descripción les dejaré su página de fanficción. Bueno sin más relleno, comencemos con el fanfic. Capítulo 11. El frío se colaba a través de sus pies descalzos y su ropa desgastada. Se levantó del suelo respirando pesadamente, como si hubiese corrido una maratón hasta quedar inconsciente. Una ráfaga de viento bailó con su largo cabello. Sentía la cabeza sucia y pesada, como si la hubiesen golpeado contra el suelo durante horas. Se sacudió y empezó a caminar, no había nieve, pero el frío era tanto que no sentía los pies. Tratando de orientarse miró a su alrededor. Habían árboles de todo tipo como robles, secuoya y abedul, todos los árboles eran diferentes, pero teniendo la característica común de que ninguno poseía hojas. Supuso que era otoño, eso explicaría el frío. Sin embargo no estaba segura de eso, más bien, parecía que los árboles simplemente habían olvidado su capacidad de producir hojas. Tratando de buscar un lugar para calentarse avanzó. Muchas veces sus pies tropezaban con objetos que ella no veía, pero supuso que eran espasmos a causa del frío, sus músculos y nervios congelándose. No había caminado mucho cuando un pueblo apareció delante de ella. El lugar estaba desolado y lleno de niebla, antes de la entrada del pueblo, había una pared que la rodeaba hecha con piedras de color del humo las cuales se confundían con el color de la neblina. Había un arco de madera con un letrero de bienvenido manchado de color carmesí. Inata distinguió el olor de la sangre. El lugar era tétrico y no le gustaba. Armándose de valor, Inata atravesó la entrada del pueblo encontrándose con un pasaje desolado y gris. Sentía que adentrarse en ese pueblo no era la mejor idea, pero desde que llegó allí, un extraño sentimiento de le instaló en el vientre y en la garganta. No sabía qué o por qué, pero allí debía buscar algo, sentía que debía encontrar algo importante, algo que era sólo de ella. Dio unos cuantos pasos, avanzando en el lugar conociéndolo. Pero sólo había dos cosas que hasta ahora pudo distinguir, la primera cosa que llamó su atención era que el pueblo estaba totalmente desordenado, como si lo hubiesen saqueado o una tormenta hubiese arrasado todo a su paso llevándose a la gente y el calor del lugar. No obstante, ella dudaba seriamente que ese lugar hubiese sido cálido alguna vez. Y el silencio. El silencio se le hacía casi tangible, seco, denso, antiguo. Un silencio que la hacía respirar con cautela, de esos que te dicen que el lugar está lleno pero a la vez vacío. Lleno de seres invisibles que no querías que se despertasen. Había casa de piedra apoyadas unas en otras, firmes todavía. Las ventanas estaban rotas y simplemente las cubría tablas de madera clavadas de tal manera que Inata pudo saber que quién fuese que lo había hecho, lo hizo desesperado. Las puertas eran las que más firmes se veían, todas eran de un hierro macizo y tan gruesos que parecían las puertas de la entrada a las celdas de Infinity. Sin embargo, aunque no todas las puertas eran iguales, todas tenían pintadas de un color rojizo signos que para ella eran irreconocibles, pintados deprisa y sin cuidado en algún tiempo con una pintura que debió ser roja y que con el paso del tiempo se había opacado. En las casas no había nada útil, latas de comida vencidas y una pequeña mesa para cuatro personas, como mucho. Descubrió que en todas y cada una de ellas, justo arriba del marco de la puerta, estaba enmarcado un pequeño dragón color azul eléctrico. ¿Inata frunció el ceño que querría decir eso? ¿Era acaso una especie de deidad? Más calles, más casas, pequeños gallineros construidos con alambre ya oxidado y retorcido, puertos desolados. Había lugares parecidos a hospitales o bares, pero estos estaban bastante deteriorados y tenían puertas de madera, las cuales chirriaban con el pasar del viento a sus adentros. Caminó, encontrando una plaza, por fin. La plaza del pueblo, donde quizá, como había leído en uno de los tantos libros, que descansaba en la biblioteca de Naruto, se reunían los vecinos. La plaza era de tamaño considerable y cuadrada, y en vez de erguirse una iglesia, a su reemplazo había con un enorme castillo victoriano que se alzaba majestuoso, su puerta atrancada con un tipo de cerradura que no era común y que a simple vista, supo que no abriría ni usando toda su fuerza. La cerradura de la puerta consistía en tres aros superpuestos, cada uno de menos diámetro que el anterior. Alrededor de la circunferencia, había exactamente los mismos signos que había visto en las puertas de las casas del pueblo y en el centro de éstas, había una hendidura sumamente delgada. Inata intentó girar el aro más pequeño, pero éste se negó a hacerlo. A la cerradura la acompañaba una aspa gigante rodeada de clavos usada como tranca. El castillo tenía una torre maciza en el cual, a lo alto, descansaba un reloj sin saetas, su esfera era tan vieja como el tiempo. Inata avanzó hacia la imponente estructura encontrándose en el centro de ésta una fuente seca. La niebla era tan densa en ese momento que no le había permitido vislumbrar la fuente. Se acercó sigilosa hacia la escultura, sintiendo como si ésta la llamara. La fuente tenía forma de dragón, y ella sentía que la observaba. Y es que no era solamente el dragón, sino todo el lugar. Se sentía como un imán en el punto más electromagnético de la Tierra, como si algo importante estuviese allí, y era para ella. No sabía cómo, pero tenía la certeza de ello. Olvidándose de sus pensamientos, se acercó a la imperial estructura del dragón para observarlo más de cerca. El dragón estaba cubierto de escamas, esculpido en la cruda piedra de cuarzo. El dragón abría sus fauces interminablemente, las alas desplegadas, y las garras listas para el ataque, y en sus ojos, en vez de seguir totalmente la composición del cuerpo del dragón, tenía incrustadas dos espinelas. Sin duda hasta ahora, era lo más vivo que había visto en aquel lugar de olvido y silencio. Inata se acercó y lo contempló, como si su cuerpo se hubiera incrustado en el piso ante semejante majestuosidad que emanaba. Justo cuando iba a darse la vuelta y salir del lugar se dio cuenta de algo. Los ojos del dragón observaban hacia las patas que tenía apoyadas en la base de la fuente, justo donde el agua se suponía que debía caer. Inata juraba que el dragón no estaba mirando allí. Se acercó un poco a la escultura y las patas del animal y observó un pedazo de tela enredada entre sus patas. Inata se inclinó un poco hacia adelante, despacio, observando si algo cambiaba en la escultura. Con mucho cuidado, atrajo hacia sí el pedazo de tela que se encontraba y se alejó lo suficiente de la escultura colocándose a su lado, de tal manera que las fauces del gran dragón estaban paralelas a su cuerpo. Se levantó un vientecillo gélido que rompió un poco el silencio del lugar. El viento hizo crujir un poco las ramas desnudas de los árboles y danzar un poco más la neblina ante sus ojos, un leve ruidillo del viento puso medida al silencio. Curiosa observó en ese instante lo que tenía entre sus manos. El pedazo de tela resultó ser un paño de seda de color violeta oscuro el cual se sentía pesado, Inata suponía que envolvía algo. Cuando reveló el interior del paño se extrañó. Envuelta por la seda se encontraba una daga envainada. La vaina era de color plata en su mayoría, las abrazaderas era de un color azul eléctrico bastante elegante pero también despampanante. La contera era del color de una amatista. Las cañas y los anillos de suspensión eran de color plata. En la vaina, estaban dibujados unos símbolos que no reconoció, y en medio de ellas estaba incrustada una piedra de granate de color negro. Inata desenvainó la daga y la escudriñó asombrada. La empuñadura era de oro blanco, había en el pomo incrustado un rubí, en el nudo central de ésta había incrustado un zafiro azul y, justo en el arriaz tenía una forma de un dragón con las alas desplegadas. La hoja debía de medir alrededor de unos 36 centímetros, y tenía una forma serpenteante, en el nervio de la hoja había una inscripción escrita en la cual sólo pudo leer su nombre en cazajo grabado junto con unas letras más que no supo interpretar. Inata se sorprendió al detallar el objeto, no lo reconocía de ningún lado, pero sin duda era para ella. Miró curiosa el dragón que estaba esculpido en el arriaz de la daga y le pareció que ese dragón era el mismo que el que estaba en la fuente. Miró a su lado para confirmarlo, y al hacerlo, dejó de respirar. En ese instante Inata tenía los ojos del dragón justo enfrente. ¿Inata? Esa voz la conocía. Al escucharlo decir su nombre, de inmediato todo se desmoronó. No había árboles, o acantilados o sangre, ni la plaza, niebla, castillo, o el imponente dragón que la miraba directamente a los ojos. Estaba en la cocina de la mansión sosteniendo un cuchillo en sus manos. Inata lo tiró. Un fuerte trueno alumbró el rostro de Naruto y Inata sólo pudo retroceder tapándose los oídos. Yumi miró por la ventana, tratando de organizar sus ideas, había mucho por hacer. Debía enseñarle mucho a Inata, empezando por los conceptos, costumbres, acciones que hacía una persona normal. No es que Inata fuese normal, sino que vivió 14 años alejada de la sociedad humana que ellos podían pensar que era una cavernícola. Suspiró pesadamente. La vida de la chica no fue fácil. Pensó en Naruto y en que debía decirle algunas cosas sobre la muchacha, por supuesto sin revelarle alguna información alguna, y así quizá él le echase una mano. Incluso, eso tal vez era una oportunidad para acercarlos y así Yumi podía asegurarse de que todo marchase como debería. Kurama también dijo que la ayudaría. Tenían mucho que hacer, mucho que descubrir. Yumi sabía que esa capa arrogante y orgullosa que le mostraba a Naruto, a Andeleve e incluso a Kurama era una coraza inconsciente que ella ponía, un muro que ella quería fortalecer y nunca derribar. Lastimosamente, ella tenía una debilidad emocional que podía hacerla vulnerable. No podía mirar a la gente fijamente a los ojos, excepto a ella y Kyoto-san y un poco, de vez en cuando, al ama de llaves. Aunque la mayoría de las veces no la veía a los ojos, Yumi sabía muy bien que ella la escuchaba atentamente y si quería, podía sacar a relucir alguna parte de su conversación al pie de la letra. Cuando Inata miraba a Yumi a los ojos, ella solo podía ver 14 años de un infierno pasar en un segundo a través de sus cristalinos como si fuese una película. Inata era inexpresiva, en todo el sentido de la palabra. Y aunque en sus ojos solo veía dolor y sufrimiento, Yumi tenía la certeza de que si Inata algún día experimentaba el amor hacia su pareja, sus ojos difícilmente podían reflejarlo. Yumi se sintió impotente por no haber tenido la suficiente fuerza para derribar las barreras mentales que Inata poseía durante 14 años. Sabía que lo hacía inconscientemente y por esa razón, Yumi aprovechó una pequeña, pequeñísima grieta que Inata había hecho y se coló. Ahora debía ayudarla a su ritmo, pero a la vez debía hacerlo rápido. Yumi no dudaba en que algún momento Infinity hiciese su aparición. Para cuando ese día llegase, ellas estarían listas. De un momento a otro, un torrente de imágenes desconocidas pasaron detrás de sus ojos. Un pueblo, niebla, una plaza, un castillo, una daga y un dragón. Se tambaleó un poco por la rapidez de las imágenes y su inesperada venida. Un rayo cortó la oscuridad de la noche. Yumi se quitó el velo unos segundos y se pasó las manos por la frente, apartando algunas gotas de sudor y afulados mechones que se habían escapado de su trenza. Suspiró pesadamente. Estaba casi 100% segura de que habían sido visiones de su desfragmentado pasado. Quizá, poco a poco Inata recuperase la memoria, pero eso solo sucedía si así estaba escrito en su sello. Yumi no sabía si era así, pues no estaba vinculada con Inata. Ya debía empezar, y lo sabía. No sabía exactamente cómo proceder, pero debía empezar. Ella es un poco, dijo una voz a sus espaldas, una patada en el culo. Yumi sonrió un poco, colocando el velo en su lugar. Ya empezó a recordar un poco. Kurama asintió. ¿Qué vio? Yumi negó con la cabeza. Si te digo, Naruto lo sabrá. No quiero ni pensar cómo estás bloqueando la información que te di, pero como intuyo, sabes que no lo harás por mucho tiempo, Kurama se encogió de hombros, restandole importancia. Si empiezo a ver que lo estoy agotando, dejaré de bloquearlo de sopetón y él lo sabrá y hará algo. La conexión es mínima, pero la tienen. Tengo la esperanza de que Inata le diga a Naruto por sí misma lo que vio. Hubo un pequeño silencio. Yumi empezó a caminar hacia la salida de la habitación, pero la mano cálida de Kurama la detuvo. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Kurama, conectando sus zafiros con los azules neón de Yumi. A ver a Inata. Kurama negó. Está con Naruto. Espero no se salga de control, dijo Yumi, mirando hacia la ventana de la habitación, observando las nupes que oscurecían aún más la noche. Kurama no dijo nada a su comentario y Yumi supo que era el fin de la conversación. Kakashi miró hacia la ventana. Aún no amanecía y empezaba a llover. A juzgar por las nupes y el tiempo que hacía, Kakashi podía intuir que iba a llover a cántaros. Apartándose de la ventana, bajó hacia la cocina por un vaso de leche con la esperanza de que le ayudase a dormir. Abrió la nevera, sacó la caja de leche para posteriormente servirse un vaso. Mientras tomaba el líquido que yacía en su vaso, apoyándose en la encimera de la cocina se puso a pensar en lo ocurrido el día anterior. Todos los eventos de ese día lo dejaban asombrado y pensativo. No sabía exactamente quién era la mujer, pero lo investigaría. Había algo en ella que era diferente. Enigmático, sí, esa es la palabra correcta. Lo peor de todo es que no sabía exactamente cómo catalogar ese concepto, si de bueno o malo. Tenía a su alrededor muchísimas preguntas que no tenían repuesta. La vez que se encontró con ella simplemente pudo presenciar que poseía unos reflejos dignos de un ninja, lo cual era extraño. Su aspecto físico era un poco deprimente, sin embargo, a pesar de ser casi un esqueleto andante no perdía belleza, pues la mujer fea por supuesto no era. Había otra cosa más, y eran sus enigmáticos ojos. Kakashi se puso a pensar en alguna enfermedad ocular la cual produjese ese extraño matiz en el iris y pupila, sin embargo no se le ocurrió ninguna. Entre más la detallaba, más misterios a su alrededor surgían, y a Kakashi eso empezaba a producirle migraña. Cansado por tanto misterio a su alrededor, se dispuso a subir a su habitación cuando de pronto el recuerdo del pedazo de hoja que traía Naruto empuñado llegó a su mente. Sin pensarlo dos veces, Kakashi empezó a buscar entre los cajones de la cocina el dichoso papel. ¿Dónde coño lo dejé? Abriendo cajón por cajón, buscó sin éxito. Subiendo rápidamente a su habitación empezó a buscarlo, encontrándolo en uno de los cajones de su mesa de noche. Después de ocurrido el día anterior Kakashi no lo había leído, de hecho, simplemente había leído las primeras líneas para luego guardarlo en el bolsillo izquierdo de sus jeans. El solo leer unas pocas líneas lo había dejado lo suficientemente aturdido como para continuar. ¿Era cobarde? Él no lo consideraba así, más bien era todo lo contrario. Sin embargo, nunca está mal tener miedo de vez en cuando. Respiró hondo, desdoblando el papel. Este estaba amarillento, quizá desgastado por la exposición de demasiados cadáveres humanos y naturalmente estaba arrugado, sin embargo no era ilegible. Era de tamaño carta, pero había un trozo que había sido arrancado muy bruscamente. Kakashi respiró hondo, y se dijo que el mal rollo que sentía simplemente era un juego de sus sentidos o quizá de sus nervios. Sin importar que, él realmente atribuía esa sensación a su gran cúmulo de estrés por el trabajo y la salud de su esposa. Lo que leyese, no podía ser tan malo. Respiró hondo nuevamente, odiándose por ello, cuantas veces había suspirado ya en el día. Y comenzó, sin ánimos de parar su corta lectura a menos que la tormenta arrasase su casa. Centro Clínico, Experimental y Psiquiátrico Infinity. Proyecto Esfinge. Fecha. 25 de septiembre del 2081. Código I. Paciente FB, 1875. Nombre. Yuga Inata. De Doctor. FK. Lanas. Para. KB. Asunto. Informe de conducta. La paciente, una niña de 8 años ha estado en su celda por 5 días sin probar bocado. El lunes a medianoche, hemos encontrado a su compañero de guardia en una esquina de la celda sin ninguna de sus extremidades. Los guardias y demás carceleros aseguran haber escuchado gritos y sonidos ahogados provenientes de la celda, pero ninguno se ha atrevido a acercarse allí. A causa de esto he decidido dejarla a Ash, y ese. Los días posteriores he recibido quejas por parte del personal de seguridad y de, la niña se la pasa gritando y lanzando maldiciones. Ha escupido y mor. La he desnudado y la he bañado en hielo frente a todos los demás carceleros como advertencia por su comportamiento, sin embarque. Ayer ha inquietado a los demás carceleros al gritar banalidades y aporrear de manera brusca la puerta de su celda causándole una gran invaginación. Además de amenazar con cortarse las manos y usar su sangre para escapar. Esta mañana ha escupido a mi asistente quirúrgico y le ha arrancado la nariz y un trozo de or, a un guardia de seguridad con la boca. He tenido que usar una camisa de fuerzas y atarla a la cama con grilletes de merku. Lamento decir esto pero esta situación me ha puesto de los nerfs. Y temo que esto se me vaya a salir de control y. Si no recibo una respuesta en 24 horas procederé yo mismo a B. Y creo que solo la lobotomía pueda ayudarnos. P.D. Le informaré a H. acerca de la fumigación. Act. Doctor y biólogo. Lanas K.F. Lo demás había sido arrancado, al parecer era la copia de un correo electrónico enviado por uno de los científicos de ese laboratorio. Kakashi se dio cuenta de que quizá usaban nombres en clave e iniciales para protección de la identidad de quien los enviaba. Kakashi también se dio cuenta de que si podía leer cosas terribles. La hoja que sostenía entre sus manos era la prueba de ello. Sin embargo, tenía la certeza que eso era muy poco, y que si encontraban muchos más archivos, estos iban a ser mucho peores. Hey. Tranquila, dijo, pero Inata simplemente se apartó y le dijo. ¿Qué haces aquí? Aspiró sonoramente, ¿qué hago aquí? Naruto le dio una pequeña sonrisa. Creo que esa es mi línea, dijo divertido mientras la observaba. Inata se veía pequeña a comparación de su estatura. Pequeña, delgada y frágil. Naruto no era un hombre pequeño, era todo lo contrario. Su metro ochenta y ocho contrastaba con el metro sesenta y siete que Inata podía tener. Naruto no era delgado, más bien, tenía hombros anchos, caderas estrechas, brazos y piernas grandes fuertes. Todo producto del ejercicio físico. En cambio Inata era delgada, tenía la piel frágil pero suave, como el fino papel de marfil. Los huesos de su cara eran igualmente delicados, su mandíbula con arco lleno de gracia recorría desde sus orejas hasta su barbilla, sus pómulos altos tenían un leve color, pero aún seguían hundidos. Inata tenía una nariz a correa su rostro, ni muy pequeña ni muy grande. Su cuello era largo y delgado, como sus manos y sus piernas. Su cabello era largo y lacio y le rozaba casi las caderas, era de un extraño color, pero a decir verdad a Naruto le parecía digno de ella. Recordó cuando la había tenido en sus brazos y había aspirado el aroma de su cabello. Sin darse cuenta respiró profunda pero disimuladamente desde su posición, captando el magnífico olor de su cabello. Toda ella a Naruto le parecía exquisito, fuera de lo común. Y sus ojos, sus malditos ojos. Eran de un color que le resultaba extraño e inquietante. Naruto recordó la última vez que ella lo miró a los ojos, cuando estos se encontraban llenos de terror. Naruto los vio vacíos, como un pozo sin fondo. Sus ojos nunca le mostraron nada, pero a la vez le mostraba todo. Naruto sabía que Inata estaba en su casa por una razón, y que si ella se comportaba de esa manera era por una razón. Él era consciente de la aún pequeña, pero extraña necesidad que tenía por ella. Nunca en su vida pensó que una mujer, una hembra, produciría sensaciones tan inquietantes como lo hacía Inata. Él normalmente las buscaba para sexo, era lo único que a él le interesaba de ellas. No importaban los sentimientos o emociones que éstas intentaban mezclar con él, él simplemente buscaba saciarse a sí mismo y disfrutaba dándoles placer. Llevándolas al éxtasis. Nunca le había interesado nada más, pero con Inata sentía que era diferente. Ella no llevaba ningún maquillaje para llamar su atención, pero Naruto estaba seguro que podía diferenciarla y detectarla en un mar lleno de gente, él no podía detectar ningún perfume, pero el simple olor de ella removía algo en su interior. Ella no era como cualquiera de las mujeres con las que se había revolcado o las que había llevado a casa, las mujeres que le ponían. Sin embargo, ella mantenía su atención como una banda de marcha. Por primera vez Naruto quería a una mujer completamente. Quería abrirse a Inata. Y que ella se abriera ante él. En más de un sentido. Un trueno interrumpió sus cavilaciones y observó a Inata que se encogía a causa del sonido. Naruto se acercó a ella y le dijo. Pensé que estabas en tu habitación, allí te había dejado. Inata recordó lo último que había pasado con Naruto y su mano derecha, Kakashi. Tembló un poco, había visto directamente a sus ojos. Un rayo cortó el cielo y se escuchó el sonido mucho más estruendoso, haciendo que Inata se encogiese y temblase levemente más. Sin querer lo murmuró. Dormir. Naruto vio como su pequeño cuerpo empezaba a temblar de nuevo. Se acercó a ella mucho más, con intenciones de tomarla en brazos y llevarla a la habitación, pero Inata negó, hiperventilando levemente. Oh, santísimo Zeus, algo pasaba. ¿Qué? Preguntó, pero Inata solo retrocedió un paso, topándose en la encimera de mármol, Inata. Estás temblando. Yo, intentó serenarse inhalando y exhalando levemente. Inata en su mente se quería golpear muchas veces, pero sintió la necesidad de decirlo. Bajó la cabeza y susurró muy bajito, necesito dormir. Naruto comprendió. Un remolino de preguntas azotó su cabeza. Preguntas que sabía que no iban a ser respondidas en ese instante. Intentando buscar una solución que le permitiese darle un poco de tranquilidad a la mujer, exprimió su, para ese momento, angustiado cerebro buscando una posible alternativa que ahuyentase de la cabeza de Inata los fantasmas que él desconocía y que ella llevaba tan presentes y tan vívidos consigo misma. Una idea por fin surgió. Regalándole una sonrisa tranquilizadora le dijo. Ben, haciendo uso de sus exquisitos modales, se hizo a un lado e hizo un gesto con la mano para que ella avanzase primero, cuando lo hizo él la siguió casi pisándole los talones. ¿A dónde vamos? Preguntó. A tu habitación, dijo simplemente. Aquí dice que ha trabajado en el ejército, siendo teniente en el cuerpo de inteligencia por diez años, además de que su último trabajo fue en el FBI iniciando como agente especial y ascendiendo, sorprendentemente rápido a director asistente al mando, exclamó Asuna sorprendido, revisando el expediente. Así es, señor, contestó tranquilo. Bueno, a juzgar por la posición que ocupaba no puedo evitar pensar, señor Yamamoto que lo trae a Japón. Hiro frunció el ceño, esta situación le resultaba de lo más irritante. Se encontraba dentro de una amplia oficina color crema en el primer piso, a la C, sentado detrás del escritorio de un tipo que se hacía llamar Asuna Sarutobi el cual al parecer era la persona encargada de hacer las entrevistas a los nuevos aspirantes. Cuando Kabuto le dijo que tenía todo bajo control, él pensó que recibiría una llamada y entraría a las oficinas de mando del RSI tranquilamente, nunca se imaginó que debía de pasar por un proceso de selección al igual que otros. En Estados Unidos, él era el que ocupaba exactamente el puesto de Asuna y encontrarse en la posición opuesta no le causó nada de gracia. Sin embargo no dijo nada. Ya tenía las respuestas absolutamente preparadas. Mi familia es japonesa, comenzó, poniendo su cara más dolida, mi madre enfermó de cáncer a causa de una mala manipulación de un mineral extraño que extrajo en uno de los lugares de excavación en el cual se encontraba. Ella es arqueóloga. El mineral resultó ser feldespato potásico, y como consecuencia contrajo cáncer de pulmón a causa de la intoxicación. Mi trabajo no me dejaba libre, por lo tanto decidí dejarlo y venir aquí, a Japón y cuidar de ella. Sin embargo, me dio una gran reprimiento cuando se enteró que había dejado trabajo y prácticamente hizo que me arrastrara a buscar un nuevo empleo. Recorré a mi amigo, el que me recomendó ante usted, señor. Me emocioné mucho cuando dijo que había vacantes y decidí no perder mi tiempo. Asuna hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Cabe decir que estoy impresionado y que realmente me encantaría tenerte en el equipo. Pan comido. Muchas gracias, señor, dijo con falsa expectación. Sin embargo, entenderás que debo hacerte muchas más pruebas no es así. ¿Qué? Además de que debo formar una junta con los demás superiores, estudiar a los aspirantes y tomar una decisión. Creo que tú sabes de esas cosas. Por supuesto que las sé. Pero se suponía que tú simplemente dirías que sí, que estaba dentro me estrecharías la puta mano en un acto estúpido de hipócrita cortesía y listo. Sí, señor, dijo Hiro entre dientes. Muy bien, comentó Asuna y se levantó. Hiro lo imitó y Asuna le tendió la mano. Hiro se la estrechó, ejerciendo un poco más de presión de la necesaria, te estaremos llamando en cuanto tomemos una decisión. Alrededor de cuatro días. Un gusto hablar con usted, señor Yamamoto. Muchas gracias, señor. Estaré esperando su llamada, y dicho esto salió echando humo por las orejas. Maldito Kabuto, me las vas a pagar. ¿Ahí está bien el volumen? ¿No te molestan los oídos? Preguntó Naruto, ajustándole el volumen a su hipó. No, contestó Hinata, acomodándose en la cama, el volumen está bien. Naruto dejó el hipó en la mesa de noche. Había decidido elegir una melodía suave y relajante para ella, pero que fuese lo suficientemente hipnótica para distraerla de los truenos y relámpagos que empezaban a escucharse cada vez más seguido. Eligió una melodía llamada Little Piano, de blazo. Pudo haber elegido a Bach, a Chopin, a Mozart, a Vivaldi o a Beethoven, sin embargo no lo hizo. Esas melodías no querían que las escuchase por ahora. Él tenía planeado interpretarlas en su piano para ella, pero esas cosas por ahora no las haría. Caminó hacia la ventana y la aseguró. Hizo lo mismo con las otras y cerró las cortinas para evitar que la luz de los relámpagos entrase. Hinata miraba atentamente cada uno de los movimientos de Naruto. Estaba agradecida por el gesto de los audífonos y la música. La canción que escuchaba en esos momentos le gustaba, y que opacara el sonido de los truenos hacía que le gustase más. Observó a Naruto y se sintió nerviosa por una razón que ella desconocía. Naruto había cerrado las ventanas y cortinas para ella y había encendido la nueva lámpara, ya que la otra ella la había destrozado, y la reguló de manera que no iluminase demasiado la habitación pero que tampoco se sumergiese en la absoluta oscuridad. Cuando no hubo más que hacer empezó a caminar hacia la puerta con el objetivo de irse. Hinata no supo por qué, pero eso le inquietó. ¿Cómo se llama la melodía? Preguntó, parando la salida del rubio. ¿No te gusta? Preguntó Naruto, ¿quieres que la cambie? Hinata negó con la cabeza. Me gusta, dijo bajo. Naruto sonrió. Bien. Hay una variedad de música así. No te preocupes, si no te quitas los audífonos no se escucharan. Terminó, para dirigirse a la puerta. Hinata se sentó de golpe, de pronto se sentía enfadada. ¿A dónde vas? Preguntó con un leve matiz diferente en su voz. Cosa que percibió el rubio. Naruto frunció el ceño. A mi habitación. Dijo. Inmediatamente hubo un silencio completamente extraño en ese momento. Naruto se sentía incómodo. ¿Crees que puedas dormir? Se atrevió a preguntar. Hinata cerró los ojos y apoyó su espalda en la cabecera de la cama. Lo dudo, contestó con voz cansada. Él se acercó y se sentó cuidadosamente a la orilla de la cama, al lado de ella. ¿Quieres hablar de lo que sucedió en la cocina? Hinata abrió los ojos y lo miró fugazmente. Luego, se quedó ensimismada observando la tenue luz de la lámpara. No, contestó, no ahora. Ahora mismo solo quiero intentar dormir un poco. Naruto asintió a su comentario. Luego se levantó de la cama nuevamente rumbo hacia la puerta. Hinata sintió ganas de matarlo. ¿A dónde vas? Preguntó nuevamente dejando clara su molestia. Naruto sonrió. Estaba claro. Implícito pero claro. Hinata no quería que se fuese, él dudaba de que la mujer se diese cuenta que ese ¿a dónde vas? Se encontraba implícita la palabra quédate. Sin embargo, si él se atrevía a decir eso lo jodería. Por lo que simplemente respondió. Iré a buscar un libro. Está claro que no me dormiré inmediatamente tampoco. Por lo tanto me quedaré aquí y leeré hasta que te duermas, y salió. Hinata no sabía por qué pero no le hacía gracia que Naruto se fuera. No tenía ni idea y se sentía demasiado cansada como para indagar por ello. Se acomodó en la cama, su cabeza en la almohada y su cuerpo a medio lado. En los audífonos empezó a sonar otra melodía de piano. Hinata miró al aparato que descansaba en la mesa de noche y leyó las letras que ponía. Lujabi, Makoto Tanaka. Un sonido hizo que girase la cabeza hacia la puerta, en ese instante Naruto entraba en la habitación. Hinata se acomodó y lo observó. Tenía unos pantalones de pijama de a rayas verticales azules con blanco y llevaba una camiseta gris de algodón. Se sentó en la cama apoyando la espalda en la cabecera de la cama, lo más cerca posible de la luz. Naruto se sentía lo suficientemente lejos de Hinata como para no tocarla. Ella lo sentía lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Calor que en vez de molestarle, hacía que se relajase. Observó que traía un libro en las manos, el cual abrió y se puso a leer. Hinata pudo detallar la imagen de su rostro de perfil. El alborotado cabello rubio, las cuencas de sus ojos, la suave curvatura de su nariz, la silueta de sus labios, su barbilla fuerte. Observó como los músculos de su brazo se tensionaban y se relajaban al sostener el libro. A Hinata le pareció que Naruto era alguien fuerte, no sólo físicamente sino que mentalmente. Naruto irradiaba seguridad en sí mismo y autoridad. Características que Hinata no poseía. ¿Quieres que te lea hasta que te aburras? Observó una sonrisa bailar en los labios del rubio. Hinata lo pensó un poco. ¿Qué lees? Preguntó, acomodando sus brazos dentro de las sábanas. Terror, dijo con una sonrisa traviesa. Hinata frunció el ceño. Si vas a leerme terror, no, gracias. Naruto soltó una suave carcajada. ¿Sabes? Lo último que hubiese pensado que pasaría estos últimos días era que pudiese bromear contigo. Hinata ignoró su comentario. ¿Realmente lees terror? Naruto supo que no le había prestado atención. No. Le dijo. Entonces, léeme. Naruto sonrió. Al anochecer se levantó un viento frío, anunciándome que se acercaba el invierno. En cuanto empezara el nuevo año, en un abrir y cerrar de ojos llegaría la época de los exámenes de ingreso en la universidad y, luego, me esperaría una vida completamente nueva en un lugar también completamente nuevo. Empezaba a leer Naruto en susurro, de modo que sólo Hinata le escuchase por encima de la música que ella escuchaba. Quizás aquella nueva situación cambiara al ser humano que yo era. Y, pese a la inseguridad que sentía, deseaba con todas mis fuerzas que ese cambio se produjera. Mi cuerpo y mi espíritu anhelaban una tierra desconocida, un soplo de aire fresco. Aquel año, la mayoría de las universidades ya estaban siendo ocupadas por los estudiantes, un huracán de manifestaciones barría las calles de Tokio. Ante mis ojos, el mundo se disponía a sufrir cambios enormes y yo quería sentir directamente esa fiebre sobre mi piel. Hinata cerró los ojos, dejando que la suave voz de Naruto la envolviese, aunque Izumi me suplicara que me quedase, y aun suponiendo que, como trueque, consintiera en acostarse conmigo, yo no tenía ninguna intención de permanecer ni un día más en aquella tranquila y elegante ciudad. Aunque eso supusiera nuestra ruptura. Si me quedaba, algo dentro de mí se perdería para siempre. Y es una pérdida que no puedo permitirme, pensaba. Era algo vagamente parecido a un sueño. En él había ardor y, también, dolor. Se trataba del tipo de sueño que tal vez solo pueda tenerse a los 17 o 18 años. Y ese sueño Izumi tampoco podía entenderlo. Lo que ella perseguía en aquella época era un sueño de naturaleza muy diferente, un mundo que se emplazaba en un lugar muy distinto. Pero, al final, antes de empezar realmente esa nueva vida en ese nuevo lugar, nuestra relación llegaría a su fin de una manera brusca e impensada. Naruto detuvo su lectura y observó hacia el lado donde descansaba Hinata completamente dormida. Con sumo cuidado, Naruto le retiró los audífonos de sus oídos y los dejó en la mesa de noche. Apagó el hipódice y enderezó. Se quedaría un rato más, pero no para leer, sino para contemplarla sin que ella se diese cuenta. Continuará. ¡Suscríbete al canal!